Serpiente Serpiente, piénsame Con hilos de rezos que rompan mis ojos Serenas, cuencas quedan Si no crees mi cráneo hablará entre tus rejas Serpiente, serena Circa ya de sombras, cicuta de nieve Ser felino rompe el cuadro Por cuanto más buscarás a tu hermano Ser cauto es un riesgo Detrás de las sombras Se escapan leopardos Serpiente, verena Circa ya de sombras, cicuta de nieve Serpiente 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 ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh!